En ese momento me encuentro fuera de la casa que fue del general Cabaña y estoy bastante ansioso por entrar adentro y descubrir lo que es la historia y cómo surgió la presidencia del general Cabaña. Así que ahorita en ese momento voy a entrar y vamos a tener el aporte de una guía y nos va a explicar cómo sucedió todo el proceso para que él pudiera llegar a la presidencia y cómo llegó. Cabaña Esta es la sala republicana 1. El museo consta de tres salas. Esta que es la primera sala, la sala de la federación, la segunda que es toda la vida del general Cabaña y la tercera que es de los gobernantes. Los observadores de la parte de arriba en la secuencia española, los que estaban en la parte de abajo, fueron los estudiantes de la federación por un corto tiempo. El museo fue abierto el 28 de julio del 2013, como parte del programa del rescate de las casas coloniales aquí en Comayagua. Esa es una fotografía de cómo lucía antes el museo, antes de ser rescatado por la alcaldía municipal. Eso es lo real, ¿verdad? Eso es lo real, ¿verdad? De cómo estaba la casa. Ajá. Excelente. De cómo lucía. Por aquí. Ok. Él es Manuel José Arce, el primer presidente de la federación. Ajá. Él fue quien envió a José Justo Mía, a sitiar Comayagua durante 36 días. Él, José Justo Mía, fue enviado por Manuel José Arce a sitiar Comayagua durante 36 días para así poder sacar del poder al primer jefe de estado, que lo tenemos en este lado de aquí, a don Dionisio Herrera. Dionisio Herrera. Entiendo. Es así como se da el primer golpe de estado aquí en nuestro país. Luego, José Francisco Morazán lo envía a la batalla de la Trinidad y es así como él se convierte en presidente de la federación. Él tenía un rival muy fuerte que era Rafael Carrera. ¿De Guatemala? De Guatemala. Exacto. ¿Cuál es? Él fue quien le dio golpe de estado a José Francisco Morazán fuerte ante un pelotón en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Por aquí tenemos a Diego Vigil, quien fue el último presidente de la federación. Excelente. José Cecilia del Valle, él fue presidente en dos ocasiones. Y es así como se da también un delito, el primer delito electoral aquí en nuestro país. La primera, él fue presidente de la federación, pero la primera, ¿sabes por qué? No tomó el cargo porque le hicieron el fraude electoral. Y el segundo fue porque él falleció. Luego tenemos a María José Palastiris, quien fue la esposa de Francisco Morazán. Por aquí tenemos un documento que Francisco Morazán redactó cuando él era secretario de la federación. Es original. No, esa es una copia. Una copia. Creo que sí se lee. Bueno, aquí tenemos lo que son unos clavos que se enfocaron cuando se estaba remodelando la casa o construyéndose. Qué grandes. Ajá. Qué bonita. Esta es una bala de cañón y esta es una taza que pesa libra y media de litro. Ahí le pueden observar lo que es el grabado de la taza. ¿El grabado original o no? Sí, es original. Ajá. Qué interesante. Ya esta es la sala republicana número uno del general José Vidal Cabañas. Ajá. Pasemos por aquí. Sí, gracias. Él fue presidente de Honduras y se conoce como el presidente más honesto y honrado que Honduras haya tenido a lo largo de la historia. Cuando él lo elige en presidente de Honduras, él estaba en El Salvador con su esposa Petro y Lavarro. Y es así como el general no tenía dinero, entonces su esposa vendió algunas de sus joyas para así financiar el trasladador general hacia Honduras. Así es así como a él, ella le compró un traje para así poder recibir el mandato. El mandato. El mandato. El mandato. El mandato. Pero qué cargo tenía él anteriormente de ser el presidente. Él era como, por ejemplo, el extractero de Francisco Morazán. Ah, ok. Por eso se le conoce como soldado sin casa y sin miedo, porque él no tenía miedo. Él tenía lo que era la astucia. Ajá. Y la honradez. Y la honradez. Esta es una, esta es la famosa carta donde el general renuncia a lo que es una pensión vitalicia. Dice en cortas palabras que no pueden aceptar la pensión porque él simplemente con el título de soldado de la patria era más que suficiente, que más bien él deseaba tener más dinero para así poderle dar al pueblo. El general Cabañas se encuentra, por aquí podemos mencionar algunos de los, él fue, falleció el 8 de enero de 1871 cuando él gobernaba en Honduras, la capital general José María Medina, falleció en Comayabra. Sus restos se encuentran en la iglesia San Sebastián de aquí de Comayabra. Ella es la Camila Valle, de los que les mencionaba. Ah, ya. Sabemos cantar que la, 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 la primera, el general Cabañas, cuando AES se convierte en general, es cuando su padre se presenta ante Dionisio de Herrera y ofrece a uno, a sus tres hijos, entre ellos el general Cabañas. Y es así como él comienza su vida militar y la primera batalla que el general que enfrentó fue la batalla de la Trinidad. De la Trinidad. Que se dio, ¿a dónde se dio? ¿A quién o me llegó? Sí. Ah, ok. Esta es la sala republicana número uno, Ramón Rosa. Ya es aquí donde Honduras, donde ya se impone la nueva reforma liberal. Ah, ya. Como por ejemplo, tenemos aquí lo que eran los, los militares en el poder. Y es así como Policarro Palgarcía se convierte en el último militar en el poder. Y es ahí donde se prohíbe que, que los militares puedan ser presidentes. Donde también dice que los presidentes se deben ser electos por el voto popular. Y es así como se elige al primer presidente. Roberto Sazocórdoba. A Roberto Sazocórdoba. Ah, ok. Ahí está el periodo de cada, que duró cada presidente. Él es como por ejemplo, es cuando él falleció. Ah, ya. Ah, sí, 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 sí. Cierto en eso. Sí. Sí, sí, sí. Cienes cuando él falleció. Correcto, sí. Tenemos a Roberto, Carlos Roberto Reina, José Simón Ascona, quien él le extradictó a uno de los grandes narcotraficantes, como por ejemplo, este Ramón Mata. Ramón Mata. Que en ese tiempo no era como legal el, 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 la, la... La extradición. Ajá. Y fue así como la convirtió en ilegales, pero él la logró. Que todavía él cumple su condena en Estados Unidos, de cadena perfecta. Correcto, sí. Rafael Calleca, quien fue con muchos escándalos de corrupción aquí en nuestro país. Carlos Roberto Flores, quien enfrentó el huracán Mish y lo convirtió en una, en vez de ser una tragedia, lo convirtió en una oportunidad de desarrollo y de cambio para nuestro país. Eh, bueno, de lo que yo llevo en mi vida, me acuerdo de, de Carlos Roberto Flores. Para, para, para. Ya en esta, en este tiempo. Sí, en este tiempo. Ya de ellos no, no me recuerdo. Ajá. Y de Ricardo Maduro. Ricardo Maduro, quien la, la, la oposición le hacía una campaña que decía que él era, era, no era de origen hondureño. Sí, sino panameño. Sí, pero así ganó popularidad y pues como él se convirtió en presidente. Correcto. Tenemos a Roberto Michaletti Bahín, que se considera un presidente de facto. Correcto. ¿Por qué se considera un presidente de facto? Porque a él los países internacionales lo acusaron de violar el orden constitucional de nuestro país. Y es así como. Debido al golpe de estado. Ajá. Es así como se da el golpe de estado a Manuel Zelaya Rosario. Que también a él lo sacaron, se dice que lo sacaron del poder porque él quería como imponer la nueva, la, 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 la política de Venezuela, lo cual el país. Y la reelección. Ajá, y la reelección. Lo cual el país no se lo aceptó. Y es así como ya Porfirio Lobo Sosa, quien con su, con su campaña de unidad y reconciliación logró llegar al poder y logró que a Honduras los países internacionales lo volvieran a reconocer como un país democrático. Y luego tenemos a Juan Orlando Hernández. El famoso. Él logró lo que, lo que tal vez Honduras no quería, que era la reelección. La reelección y la impuso. Y la impuso. No la consultó, sino que la impuso. Él logró estar en el poder cuatro años. Y lo cual, y lo cual ahora pues lo están, Estados Unidos lo está pidiendo como extraditada. Por sus, por los actos de corrupción. Por los actos de corrupción. Correcto. Lo cual ahí es donde se denomina la palabra catracho. ¿Por qué? Porque algunos de ellos iban a lo que era, como eran tropas. Entonces ellos los querían identificar y es así como no los podían identificar. Entonces ellos venían y le decían, Florencia Satruch. Entonces no le podían pronunciar como el apellido. Entonces se fue, se fue disminuyendo hasta llegar a la palabra catracho. Y de ahí pues nos dicen catracho. Tenemos por aquí a Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto. Se supone también que él era el dueño, Marco Aurelio era el dueño también de gran parte de Tegucigalpa y por eso la llevó para allá, para lograrse. Pero también explotó unas minas que estaban en Tegucigalpa y todo ese oro lo agarraron para ellos. Correcto. Para satisfacción de ellos, pues, económica. Tenemos a Ruelán Cursios y Ropulo Ernesto Durón. Ellos son poetas, escritores de aquí, de la historia de Honduras. Él, por ejemplo, fue el que escribió lo que es el himno nacional. Y la música, se me olvida que es la... Por acá. Típico de las casas reales, aquí en Comayagüe local hay muchas, que es siempre con los corredores hacia los lados y lo que es los jardines en el centro. Tenemos también lo que es la última sala, que es la sala de videocine. Es ahí donde impartimos videos o cortometrajes a los jóvenes estudiantes que nos visitan de universidades, de escuelas... Y colegios. Y colegios. Correcto. Podemos observar por aquí. Muy atractivo, la verdad. Sí, hace poquito lo que fue... ¿Me puedes subir? Sí, sí. Ok. De veras, qué bien. Sí, proyectamos lo que es todo el cortometraje. Por ejemplo, yo proyecto lo que es la vida del general Tamaña, que se fue grabado también en algunas casas colombianas desde Comayagüe. Entonces, también los estudiantes se sienten muy alegres por proyectar. Sí, y por conocer. Exacto. Y el aprendizaje es mucho mejor, porque es más rápido. Porque lo que uno ve, pues, se le graba más en la mente. Pero lo más importante es como que nosotros conocemos donde vivió el general Tamaña, que fue en esta casa. Que fue en esta casa. Me entiendo. Gracias. 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 Gracias.